Hay regiones cuyos nombres son familiares para todos, pero que muy pocos conocen realmente. Transilvania es uno de esos lugares, una cultura marcadamente masculina, pero que aún así tiene sus lados tiernos. Los caballos son como miembros de nuestra familia. Para nosotros, los romaníes, un caballo es como un hijo. La antigua Transilvania es una región con una larga historia y tradiciones vivas. Aquí aman la vida y ven el final con serenidad. Nuestro cementerio es el único lugar del mundo donde la gente ríe, no llora. Fuera de las ciudades, en muchos lugares, el tiempo parece haberse detenido, en el centro de Europa. Nubes de niebla suspendidas, mitos oscuros, historias de vampiros. A Transilvania se la conoce sobre todo por la saga del conde Drácula. Se cuenta que vivió aquí, en el castillo de Bran. Sin embargo, la región tiene mucho más que ofrecer que leyendas espeluznantes. Edificios magníficos son testigos de una historia llena de acontecimientos. Aquí han dejado su huella a húngaros, alemanes y rumanos. En el extremo norte, en la frontera con Ucrania, se encuentra Maramuresh. Históricamente parte de Transilvania, esta región es conocida por sus hábiles artesanos y sus elaboradas iglesias de madera, designadas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el pequeño pueblo cristiano ortodoxo de Zapanza, sus habitantes creen que a la muerte le encanta la madera. Aquí se dice que toda la vida humana, desde la cuna hasta el ataúd, está unida a la madera. Y la gente tiene una inusual visión de la muerte. Como lo muestra sobre todo el cementerio de este pueblo de 3.000 habitantes. Todo fallecido recibe su propia conmemoración completamente personal. Cruces de madera pintadas de colores y decoradas con afectuosas tallas. Una imagen y un poema, cada uno único. Cuentan la historia del fallecido de manera honesta y directa, para bien o para mal. Desde hace 45 años, Dumitru Pop talla las cruces en el que los lugareños llaman el cementerio alegre. Y de este modo es algo así como el cronista del pueblo. Su yerno es Tanjoan Patras, será quien seguirá sus pasos. Para ello tendrá que saber también mucho sobre la gente de Zapanza. La historia de esta mujer es conocida en todo el pueblo. Porque todos sabían lo mal que trataba a su familia, en especial a su yerno, a quien le daba órdenes. Tenía que bailar al son de ella. Por eso, la gente empezó a burlarse de él. Después de su muerte, la familia me encargó una cruz, como un sincero recuerdo de ella. Y es esto. Bajo esta cruz, yace mi suegra. Un día de vida más, y yo estaría bajo tierra. Los que admiren esta cruz, no la despierten, o lograrán que vuelva a casa y me moleste. Hubo reacciones positivas. Nadie dijo que escribía algo falso. Ese era el carácter que tenía. Solo Dumitru determina qué episodio recuerda al fallecido. Y, sobre todo, qué debe contarse en el breve poema sobre la vida del difunto. Este es de un joven que murió en un accidente automovilístico. Y escribí lo siguiente. Oh, joven, descanso aquí. Mi nombre es Grinku Gheorghe. Orgulloso, compré un auto costoso, pero el Mercedes solo me duró poco. Fue empezar a manejar y tener un accidente. Tanto deseo de auto acabó siendo mi muerte. Oh, si al menos hubiese tenido una novia. Pero muerto y virgen estoy. Mírenme ahora. Un recuerdo final. Sincero y con un guiño. Sin embargo, Dumitru no tiene la intención de burlarse de los fallecidos. Talla, pinta y escribe los versos, con un objetivo en mente. La idea es cambiar la visión que la gente tiene de la muerte. El cementerio alegre es el único lugar del mundo donde la gente se ríe de la muerte, no llora. Sacarle lo trágico a la muerte. Una misión que se convirtió en el trabajo de su vida. Y por lo que este hombre de 67 años ahora es famoso en toda Rumania. Transilvania. Se encuentra geográficamente en el centro y noroeste de Rumania. La región está rodeada por las extensas cadenas montañosas de los Cárpatos. Cluj-Napoca es considerada la capital extraoficial de Transilvania. Con alrededor de 325.000 habitantes, Cluj es la segunda ciudad más grande de Rumania y el centro cultural, económico y científico de Transilvania. La antigua Clausenburg fue fundada en el siglo XIII por colonos alemanes. Los magníficos edificios del casco antiguo dan testimonio de su gran importancia en la región. Actualmente en las calles se ven principalmente jóvenes. Cluj es una ciudad universitaria y representa a la joven y moderna Transilvania. Una excepción en lo que por lo demás es una región más bien rural y tradicional. En las pequeñas ciudades y pueblos reina una increíble sensación de calma. Aquí la gente todavía tiene tiempo. O se lo toman. En las calles hay prácticamente tantos carros como autos. Los caballos están estrechamente asociados a la historia de la región. Y en Transilvania no solo siguen siendo un importante medio de transporte, sino también un símbolo de estatus. Konstantin Vamos es el orgulloso propietario de 31 caballos. Su granja está muy cerca de Cluj. Ven con papá, Hadiche. Ven con papá. ¿Quién es el que mejor se porta? Konstantin, conocido por todos aquí como Costel, tiene con los caballos un vínculo muy estrecho, casi familiar. Los caballos son los animales más hermosos de este planeta. Me gustan los caballos desde que era niño. Con ocho años compré primero un burro. El dinero no me alcanzaba para más. Hace tiempo que Costel no solo tiene suficiente dinero para su pasión, sino que también gana dinero con ello. Lleva 30 años criando y vendiendo caballos. Oye, ven aquí, pequeño. Ven con papá. Dame tu pata. Buen muchacho. Bien, bien. Aún es joven. Si no lo educas ahora, más tarde te pateará la cara. Tiene que aprender ahora, como un niño. Sin embargo, por mucho que se encariñe con los animales, en algún momento llega el día de la separación. Mañana tendrá lugar uno de los mercados más importantes de la región. Allí, la yegua Estela cambiará de manos. Las negociaciones ya están muy avanzadas. Pedí 4.500 euros. No sé si recibiré eso. Tengo que convencerlo en el momento. Entonces trataré de negociar el precio más alto posible. El interesado quiere ver algunas fotos más antes de ver mañana al caballo en vivo. Costel cría romanesco semigreu, una antigua raza rumana. Originalmente utilizados como animales de carga, ahora son principalmente un objeto de prestigio. En el mercado de caballos de Shilau, valen mucho. Transilvania significa más allá de los bosques. Como una alfombra espesa y antigua, el bosque cubre gran parte de la región, hasta las cimas de los Cárpatos. Las pocas personas que se establecen aquí viven con y de la naturaleza. Suena romántico, pero también es duro. Son las seis de la mañana. A esta hora comienza a diario la jornada del pastor Toader Tapash. Aunque hoy es un día especial. Será un día ajetreado, pero así es. Esta noche sentiré el trabajo en mis huesos. Pero está bien. Toader no puede vivir aquí solo de sus ovejas. Cada dos meses va a su carbonera, el lugar donde produce carbón vegetal. Necesitamos el carbón para sobrevivir. De lo contrario, el dinero sencillamente no nos alcanzaría. Necesitamos ambas cosas. Las ovejas y el carbón vegetal. Así salimos adelante. La granja de la familia de Toader se encuentra en plena montaña. Además de ovejas, tiene cabras, cerdos y algunas hectáreas de bosque. Es decir, su propia madera. De modo que cuenta con el material necesario. Así que Toader puede comenzar. Poco a poco irá acumulando varias toneladas de madera completamente seca. La preparación del hogar central, el centro de la chimenea, es crucial. Aquí es donde más tarde Toader encenderá el fuego. Para esto necesita madera completamente seca, una técnica de probada experiencia y un ingrediente secreto. La bota de goma se quema muy rápido. Poco a poco, Toader y su ayudante apilan los troncos formando un círculo alrededor del centro. Lo que parece rutinario es en realidad una cuestión de concentración. La distancia es importante. Si están demasiado cerca, no llega suficiente oxígeno al núcleo. Y si están demasiado despegados, se queman de forma irregular. Solo al final veo si lo hice bien. Hasta entonces solo puedo esperar que así sea. Toader creció en las montañas, solo con sus padres. Mientras otros niños practicaban arimética y escritura, Toader aprendió a guiar 400 ovejas de forma segura a los pastos, a preparar queso con leche y carbón con madera. No podría trabajar en una oficina. Necesito libertad y aire fresco aquí en la naturaleza. De todos modos, no todo el mundo puede vivir en la ciudad. La carbonera está casi lista. Una pila de toneladas de madera con respiraderos. Toader la cubre primero con paja y luego con ceniza fría y tierra. Esto protege la madera del viento y la humedad. Finalmente, enciende el fuego a través de un estrecho hueco. Debo darme prisa y echar más leña para que el fuego se extienda al otro lado. De lo contrario, solo arderá aquí adelante. Las llamas están por apagarse nuevamente, pero las brasas siguen trabajando bajo esta campana de tierra. El aporte mínimo de oxígeno lo permite. El arte de los carboneros está en controlar el humeante fuego invisible para que la carbonera no arda en llamas. Recién dentro de cinco días, se verá cuán bueno es su carbón cuando Toader vuelva a abrir la carbonera. La historia de Transilvania es rica en acontecimientos. La región más famosa de Rumania es un crisol de diferentes pueblos europeos. La cultura de los descendientes de alemanes sigue arraigada aquí. Las más de 150 iglesias fortificadas que se conservan son un impresionante legado de los sajones de Transilvania. Fueron construidas en el siglo XV para repeler la invasión otomana. En ciudades como Viertán o Sigishoara, los habitantes pudieron refugiarse en estas iglesias. Estos lugares de culto se convirtieron en auténticas fortalezas con gruesas murallas, torres de observación y áreas residenciales completas. La mayoría de los descendientes de alemanes abandonaron Rumania a partir de 1970. A día de hoy, siguen viviendo en la región cerca de 16.000 sajones de Transilvania. En Chincú, dos de ellos siguen las huellas de sus orígenes. Marline y Alex Herbert quieren preservar la cultura y el idioma de sus antepasados alemanes, especialmente la tradición artesanal de los sajones de Transilvania. Juntos renuevan la casa de los abuelos de Marline, preferiblemente con materiales y herramientas antiguos. Su proyecto actual, un pabellón de madera. Trabajar con materiales antiguos es un desafío. Es completamente normal que nada encaje y que todo quede torcido, porque fue procesado a mano. Mientras Alex, carpintero de formación, se encarga de la puesta en práctica, Marline emprende diariamente la búsqueda de piezas antiguas. Su último hallazgo, puertas antiguas y ventanas a juego. También ha encontrado una prueba de su valor histórico. En un libro de carpintería de 1874, encontramos exactamente el diseño técnico. Este tipo de cosas son una prueba de que aquí, en esta región de Transilvania, en Rumania, existe una antigua tradición artesanal que vale la pena revivir. Los Herbert aprovechan los conocimientos de sus antepasados para renovar su casa, no solo para construir de forma sostenible, sino también económica. Estos hallazgos casi se convierten en leña. Sí, realmente es un gran trabajo. En cuanto a lo artesanal y lo estético, es un milagro que ha logrado sobrevivir más de 100 años. Sin embargo, aún queda mucho por hacer antes de que Alex pueda insertar las puertas en el marco de madera. Encaja. Dos milímetros. Y así quedarán. El problema es que el pilar es demasiado largo y el pivote también tiene un tamaño incorrecto. Alex no se rinde. Estas no son derrotas, son desafíos. En su taller, Alex encuentra el utensilio adecuado para cada desafío. Este hombre de 38 años colecciona herramientas tradicionales de la región y las restaura. Las herramientas antiguas son mejores porque la calidad del acero es mejor. Están hechas de manera más elaborada que las herramientas industriales que pueden comprarse ahora en todas partes. Y si son antiguas y de la localidad, entonces casi puede suponerse que las hizo algún herrero del pueblo. Es decir, las hizo especialmente. Hechas a medida específicamente para el artesano, no podía permitirse el lujo de hacerlas mal, porque se ven todos los días. Este particular proyecto alimenta las habladurías en el pueblo. Sí, claro que todos sacuden la cabeza. Somos los que recogemos viejos trastos que cualquiera tiraría para ganarse algunos leyes al venderlos como hierros o madera vieja. Nadie juntaría eso. Por eso aquí somos los bichos raros. Pero está bien. Alex nació en Brashov, Marline en Bucarest. Ambos crecieron hablando dos idiomas. Sin embargo, vivir en Alemania nunca fue una opción para ella. Están demasiado arraigados a Rumania, su tierra natal. Raíces que Marline siente particularmente aquí en la zona rural. Cuando murió mi abuela y vine poco después a la casa prácticamente vacía, sencillamente para tomarme unas vacaciones, era una situación vital muy difícil que me hizo plantearme quién era y qué iba a hacer con mi vida. No era realmente consciente de que era un sueño, pero ahora se ha convertido en un hermoso sueño. Y eso hizo que Marline se quedara, pero cumplir su sueño resultó más complicado de lo esperado. Una y otra vez se encuentran con nuevos e imprevisibles problemas con estos antiguos tesoros. Eso no funciona, ¿verdad? Los clavos de la colección de Alex no entran. Así, ya no pueden seguir construyendo la estructura de madera del pabellón. Mientras Marline y Alex buscan una solución al problema con los viejos clavos, al norte de Transilvania también continúan preservando una tradición artesanal. En el pequeño pueblo de Zapanza, Dumitru Pop fabrica cruces de madera para los difuntos del pueblo. Desde hace 45 años que ya siente en sus huesos. Para él es importante que se continúe con la tradición. Su yerno Joan se convertiría en su sucesor. Un gran honor para el joven. Para mí es una gran responsabilidad. Mi objetivo no es en absoluto ser mejor que mi predecesor, pero me gustaría al menos alcanzar su nivel. Quiero llegar a eso. Como muchos jóvenes rumanos, Joan fue trabajador migrante en obras de construcción o campos de toda Europa. En su pueblo natal no había para él ni un futuro económico ni personal. Hasta que conoció a la hija de Dumitru y empezó a ayudar en el taller. Trabajar con las cruces volvió a darle un sentido a mi vida. Por eso decidí quedarme en Zapanza. Me volví a sentir cómodo aquí. Antes era muy difícil para mí. Lleva dos años siendo el aprendiz de Dumitru y debería asumir este exigente trabajo lo antes posible. El problema es que sus habilidades aún no cumplen los altos estándares del maestro. Hoy deberías terminar de cincelar la corona superior donde después irá el texto. Espero que funcione. Yo casi he terminado esto y una vez que lo haya hecho puedes ayudarme a colorearlo. Trato de hacerlo. Esta cruz será el último recuerdo de un amigo de la familia recientemente fallecido. Mercado de caballos de Xilau. Una mezcla de feria de ventas y reunión familiar. Como cada año ya está repleto y algunos comerciantes todavía intentan conseguir un espacio en algún lugar del predio que es demasiado pequeño. Costel, el criador de caballos de Cluj, vuelve a llegar tarde. Sin embargo, está decidido a encontrar su lugar. No conozco ningún evento igual. Este festival es único. Se trata de honor y dinero. Mucho dinero. Costel espera vender hoy una de sus mejores yeguas. El interesado es también el organizador del mercado. Puffy Moldovan, por así decirlo, es quien controla todo aquí. No puedo describir con palabras lo importante que es este mercado para mí. Lo llevo en la sangre. Mi padre, mi abuelo, toda mi familia siempre ha tenido caballos y así ganaban su dinero. Un caballo es como un hijo. Para nosotros, los romaníes, los caballos, son miembros de la familia. Puffy pertenece a la etnia romaní, como casi todos los asistentes al mercado. Los primeros romaníes llegaron a Transilvania a mediados del siglo XIV, originarios de India y Anatolia. El comercio de caballos es una de las ocupaciones más antiguas y respetadas de esta minoría étnica. Los hombres intentan con mucho entusiasmo llamar la atención de los potenciales compradores de sus caballos. Las negociaciones se desarrollan de una forma bastante vulgar. Para mí ya es suficiente. Cierra la boca de una vez. Tres mil. Ladrón, ¿me estás tomando el pelo? Cuatro mil. Recién un doble apretón de manos sella definitivamente la venta y vuelven a ser más amables entre sí. El comercio de caballos es cosa de hombres en una cultura marcadamente masculina. Aquí no se trata solo de dinero, también de reunirse. El mercado es el evento del año para los romaníes. Comen, beben y celebran hasta altas horas de la noche. Los ánimos son totalmente diferentes al norte de Transilvania. El pequeño pueblo de Zapanza está de luto. Hace una semana falleció un miembro de la pequeña comunidad. La viuda, Nuta, ha encargado una cruz para su marido Stengheorghe. La consternación es aún grande. Tenía solo 57 años. Una infección provocó una insuficiencia orgánica. Nadie lo vio venir. Si se hubiese quejado un poco antes de dolor, habríamos ido al hospital antes, pero ya era demasiado tarde. Todo su cuerpo estaba infectado. Es una gran desgracia. En Zapanza, la gente tiene una actitud inusual hacia la muerte. Les aflige, pero no pierden el ánimo. Recordemos cosas bonitas. Hay tantas fotos. Aquí nuestra nieta tenía solo un año. Como todos los dolientes del pueblo, la viuda, Nuta, también le ha encargado una cruz a Dumitru Pop. La cruz, creen aquí, es la entrada al paraíso. La cruz será una señal de respeto hacia mi amado hombre. No estoy preocupada porque confío en Dumitru con todo mi corazón. Conoce las historias de cada persona para la que hace una cruz. Él es de aquí y era amigo de mi marido. Lo sabe todo. Dumitru Pop conoce bien al difunto y a su esposa. Estuvo en su boda y en el bautismo de sus hijos. Mientras que su yerno Johan talla las decoraciones, Dumitru escribirá un poema sobre su amigo fallecido. Siempre es triste cuando un familiar se va. Todos lo echaremos de menos. Dumitru también en este caso se mantendrá fiel a sus principios. Lo que escribo en la cruz siempre es una sorpresa para las familias. solo pueden ver la cruz en esta etapa y luego recién cuando esté completamente terminada. Tampoco muestro nunca el poema. De lo contrario podrían decir no escribas eso. Nuta tiene confianza plena. Pone el último tributo de su marido en manos de Dumitru. El cementerio alegre de esa panza único en el mundo. Aquí los visitantes pueden leer sobre las almas de los difuntos del pueblo como en un libro abierto. Esta comunidad cristiana ortodoxa se enfrenta a la muerte con franqueza y humor para que los vivos puedan aprender lecciones de ella. Dumitru Pop conoce todos los abismos de la vida y siempre intenta sacar algo alegre de ellos. Pero ante el destino de esta pequeña su humor también llegó a sus límites. Arde en el infierno taxi de Sibiu lo grande que es el país. Tuviste que detenerte aquí frente a nuestra casa atropellarme en tristecer tanto a mis padres. El trágico accidente ocurrió en presencia de sus padres. Eventos así son muy dolorosos. ¿Cómo puedo describirlo? Cada vez que lo leo vuelvo a sentir pena. ¡Qué terrible! Por terrible que sea el destino Dumitru siempre tiene que encontrar palabras para lo incomprensible y ahora para la muerte de su difunto amigo Stenkeorghe. Las brasas llevan cinco días ardiendo en la carbonera de Toader Tapash. Fue amontonando toneladas de madera para ello. Hoy Toader se apresura a ordeñar a los animales porque un presentimiento le dice que es hora de abrir la carbonera. Nunca puedes estar seguro del resultado. A veces el núcleo no prende correctamente y la madera permanece como está. Pero tengo un buen presentimiento. La carbonera ha mermado. El dinero de la venta del carbón es importante para Toader y su familia. No pueden vivir únicamente de las ovejas y sus productos. Toader no puede ver desde afuera cómo está exactamente el interior de la carbonera. Para ello debe abrirla. Aquí comienzo. Necesita más tiempo. Aún no está carbonizado, sigue habiendo madera. Tengo que volver a cerrar el hueco con cuidado para que no entre suciedad. De lo contrario, volveré a apagar la llama. Toader cierra el hueco con cuidado. Aquí a la izquierda la madera aún no está lo suficientemente carbonizada. Sin embargo, la carbonera no arde uniformemente. Puede que a la derecha ya esté. Toader espera al menos resultados parciales. Ahora tengo que ver si aquí funcionó o no, pero se ve bien. Aquí aparece poco a poco el carbón. A partir de ahí quedó todo carbonizado. Esto es muy bueno. El carbón es fuerte. No importa lo fuerte que lo golpee, no se romperá. Es de buena calidad. Además de la familia de Toader, aquí solo viven en las montañas unas 20 personas más. Aislados del resto de la civilización dependen unos de otros. Toader le suministra su carbón a 40 en la isla bolsa, unos 8 euros. Y siempre hay en la casa leña para cocinar. Hay carne de cordero en leche de oveja cuajada. Con las ovejas y el carbón y el carbón, Toader está seguro de que siempre podrá alimentar a su familia. Aquí, en lo profundo de las montañas de Transilvania. En Chincú también se cocina. No solo a la hora de renovar su casa, sino también en la cocina, Marlene Herbert intenta hacer magia con productos locales. Prepara sopa de vino, un plato típico que comían sus antepasados, sobre todo cuando estaban resfriados, para fortalecer su sistema inmunológico. La cocina de Transilvania, especialmente de los sajones de Transilvania, es celebremente avara, lo que también se nota en que aprovecha al máximo todo lo que tienen a mano. Marlene está cocinando con antelación. Más tarde, tiene una cita importante. Ya que el pabellón antiguo no avanza, Alex no ha podido encontrar clavos que coincidan. Un herrero amigo les va a ayudar. Thomas Fink les fabricará clavos a medida. La cabeza también puede ser un poco más grande. Esto es de 50. Y en teoría así de grande puede llegar a ser la cabeza. Thomas martilla el hierro calentando en el fuego de la forja a unos 1.350 grados, exactamente hasta darle la forma cónica del clavo. En la región hay una pequeña comunidad de habla alemana, en parte sajones de Transilvania y en parte otros venidos de Alemania. Muchos de ellos trabajan como artesanos o artistas independientes. Esta es la pieza buena. genial. Los nuevos clavos y las puertas antiguas encajan perfectamente. La construcción del pabellón antiguo avanza. Genial. Ahora lo veo. Será genial. Ahora tenemos un motivo para celebrar, ¿no? Supongo. ¿no? Entonces, al ataque. La pareja agradece a sus amigos y ayudantes con sopa de vino y pastel. El sueño de una casa con historia en la tierra de sus antepasados va tomando forma. un nuevo día comienza en Zapanza. Mientras Dumitru Pop sigue buscando las últimas palabras adecuadas para su amigo fallecido, su sucesor Johan da los últimos retoques a su cruz. Johan se encuentra bajo mucha presión, ya que Dumitru solo podrá comenzar su ansiada jubilación, cuando su yerno esté listo para fabricar solo una cruz completa. No es perfecta. Tiene algunos pequeños errores si miras de cerca, pero lo más importante es que esta línea sea completamente recta. Esto crea un marco claro. Bien, lo hiciste muy bien. A continuación, Johan puede colorear la cruz. Tan inusuales como los poemas y los retratos son los alegres colores de las cruces funerarias. Johan está mejorando cada vez más en su artesanía, pero uno no se convierte en cronista y poeta de un pueblo de la noche a la mañana. todavía soy un principiante y aún necesito aprender muchas técnicas y trucos, pero tengo las mejores condiciones porque Dumitru es un gran maestro. Confío en poder reemplazarlo pronto. Dumitru ya ha escrito alrededor de 500 poemas a lo largo de su carrera. Este fue particularmente difícil para él. Sin embargo, ahora cree haber encontrado las palabras adecuadas. Se ve bien. Aquí descanso. Sten Gheorghe me llamo. Mi vida no fue fácil. Solo trabajo casi. Todo el día ocupado. por eso me ven aquí abajo. Lo mejor que hice siempre de mis manzanas aguardiente. Es bonito. A la viuda seguramente le gustará. Seguramente. a veces me pregunto ¿qué quedará de mí? No sé cuántos años más me quedan pero afortunadamente ahora tengo un sucesor y cuando llegue el momento espero que Johan escriba la verdad en mi cruz. la verdad sobre la vida en pocas palabras algo no tan sencillo. Para Dumitru y para Johan en la vida no solo hay alegría sino también tristeza y por eso siempre habrá lugar para ambas cosas en el alegre cementerio de Zapanza. En el mercado de Shilau no solo pueden comprarse caballos sino que estos también participan en diversas competencias. Los animales deben demostrar su fuerza o ganar puntos con su belleza. Ahora el mercado ya funciona solo y el organizador Puffy finalmente tiene tiempo para sus propios negocios. Si me gusta algo tengo que conseguirlo y mi amigo Costel tiene algo que me gusta. Te deseo una larga vida. Costel ¿cómo estás? Muy bien. Esta es la yegua que quiero venderte. Es una belleza. ¿Cuántos años tiene? Solo dos. ¿Dos años? Sí. ¿Cuál es el precio? Quiero cuatro mil quinientos euros pero no sé cuánto puedes pagar tú. Eso es usura. No estamos en Alemania. ¿Qué ofreces tú? Pensaba en tres mil quinientos. ¿Tres mil quinientos por esta yegua? No. Mira sus patas. Es una diosa. Convéncete. Mírala de cerca. ¿Cuál es tu último precio? No lo sé pero estás ofreciendo muy poco. Comienza la habitual negociación. Los hombres se toman el pelo unos a otros. Se provocan. Se tantean. Al principio un simple apretón de manos solo indica interés en comprar. Sin embargo después se continúa el prolongado regateo del precio. La compra solo se cierra una vez que los hombres se dan dos veces un apretón de manos. Estoy muy satisfecho. Acordamos tres mil setecientos cincuenta euros. Lo que es un precio justo para ambos. La yegua es perfecta para mi yeguada. He vendido la yegua con sentimientos encontrados. sin embargo sé con quién se irá. Con él no tendrá que trabajar en el bosque. No la golpearán. Es como cuando como padre tienes una hija. No le confiaría a mi hija a un mal hombre. Lo mismo hago con mis caballos. A primera hora de la tarde Costel emprende el regreso a su granja en Cluj y a sus caballos. Para él son su gran orgullo y una parte importante de la diversidad cultural de Transilvania. Preservarla es algo importante para mucha gente aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!